Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a mostrar como, bueno, lo que estoy haciendo ahorita, que es esta orilla. Les iba a mandar un tutorial de esta orilla, pero mi memoria se, mi teléfono se puso loco. De este, no quiso, no quiso, y no pude subírselas. Próximamente, ya que compre memoria, ya que vaya al centro de, de aquí de donde soy, voy a comprarles memoria. Voy a comprar memoria para subir muchas puntillas. Tengo en mente subir varias puntillas. Pero no las puedo subir por eso, pues, porque mi teléfono no tiene memoria. Igual que mi, que la dueña, dice mi hija. Pero, pues, aquí está la orilla. Es, esta orilla se la estoy haciendo, perdón, a una servilleta azul. Que, por cierto, me encanta el azul, ya se los había dicho en otro video. Gracias, suscríbanse a mi canal. Y, pues, les doy gracias a los que ya se están suscribiendo. Y, espero que me sigan más personas. Síganme en Instagram como ser 504. Ay, discúlpense, las otras servilletas no se ven muy planchadas, pero es que me da miedo la electricidad. Y batallo mucho. Más bien, no le tengo miedo, le tengo fobia. Y, pues, sí las voy a planchar, pero, entiéndanme, en veces me da fobia la electricidad. Me da mucho miedo, la verdad. Gracias por ver y nos vemos hasta un próximo video.